Anuncian la conformación de un comité técnico integrado por integrantes del ayuntamiento y del gobierno capitalino en aras de llevar a cabo la tananciada y sobada regulación de los locatarios de los mercados públicos a cargo del municipio, así lo adelantó Carlos Chávez Valdés, presidente de la Comisión de Desarrollo Urbano. Va a estar abierta para regularizar la totalidad de Mercado Hidalgo, inclusive el tema de las bodegas. El tema aquí es que cuenten con los requisitos para poderlo hacer. Hay unos negocios que seguramente va a ser más sencillo regularizar, donde está el problema con muchos establecimientos. Que quien tuvo la concesión original o como pudieran demostrarlo, ya falleció. Hay conflictos entre familiares respecto a quién tendría el derecho. Uno sí lo está trabajando, pero el otro es el que está en nombre. Entonces, en ese tipo va a ser un trabajo muy fino de estar revisando el tema. El propio acuerdo lo que determinó es que basados en el reglamento de concesiones se hará un comité técnico especializado, donde estén miembros del ayuntamiento, miembros de la administración municipal y entre todos se estará revisando cada uno de los expedientes. Ya que le demos el visto bueno dentro del comité técnico especializado, pasará al pleno del ayuntamiento para su aprobación. ¿Se conoce cuántas concesiones están en este supuesto de regularizarse? ¿Hay un estudio o algo? Sí existe una probabilidad de que en una primera etapa las más sencillas y que pudieran cumplir con todos estos requisitos pudieran rondar entre las 80 a 100 concesiones.